Si no es cierto, aún jugando local, pues creo que nos complicaron en algunos tramos del partido y bueno, hubo jugadas apremiantes, pero bueno, yo creo que la última fue la más importante para obtener el triunfo esta mañana tarde. Faltaba más que todo asegurar esta jugada, la jugada de gol, sobre todo. Yo creo que el equipo visitante hizo lo suyo. Como digo, fue un partido al final muy corrido, muy parejo, pero bueno, el que hace los goles está claro que es que gana y nos tocó ganar este juego que para nosotros es muy vital el haber sumado de a tres. No sé si fuera de juego, pero que bueno, se respeta la decisión del árbitro, aunque reclamemos en el instante, pero que al final el partido fue limpio, fue limpio ante un gran rival, como digo, que juegan bien, se defienden bien, apostando al contraataque, pero que bueno, nosotros pudimos aprovechar una de las jugadas de gol que sobre todo fabricamos en todo el partido. Obviamente, a nuestro compañero Henry Bermúdez y a otro compañero que es Jordi, que por sí tuvieron una lesión y, quieras o no, pedir a Dios por ello. El triunfo va para Dios, pedimos que los sane lo más pronto, nuestras familias y, por supuesto, por el esfuerzo grande que nosotros hacemos en cada jornada.